Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a presentar el Red Bull RB6 de Sebastian Vettel, auto con el que se convirtió campeón de Fórmula 1 más joven de la historia, con tan solo 23 años, 4 meses y 11 días en el año 2010. Este auto cargaba un motor Renault y tuvo como principal rival a Fernando Alonso y su bello Ferrari F10. Luego de 20 carreras, donde el campeonato estaba para cualquiera de esos dos pilotos, finalmente Vettel ganó el campeonato en la última carrera en Abu Dhabi, donde quedó primero sobre Fernando Alonso, que acabó esa misma carrera en séptimo lugar. Este sería el primero de cuatro campeonatos consecutivos, tanto para Seth como para Red Bull. Y te les dejo con este maravilloso bólido para que lo puedan disfrutar. ¡Suscríbete al canal!